Hola, buenas. Buenos días, soy Fontanero. Buenos días. Vení a arreglar la fuga de la cocina. Pase, por favor. Gracias. Es que es insufrible. Bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Disculpe, es que está todo hecho una mierda. Bueno, tranquilo, he visto vídeos peores. Vamos a ver. Vamos a probar, dale al caliente. A ver, dale otra vez. Nada, esto tiene que serme cago. Ya verás, ya. Hostia, ahora sí. Dale, ya verás. Vivo más de noche que de día. Sueño más despierto que dormido.